Música Nuestro socio del día, Gafete y Corchete Mercería, es el sueño hecho realidad de la señora Pilar Ladd, un amante de las manualidades, especialmente las que se relacionan con la costura y la pintura. Gafete y Corchete nació hace 15 años, como un gusto personal por mi mamá hacia todas las manualidades. Siempre le gustó coser, pintar y fue su deseo por mucho tiempo tener un local dedicado a esta actividad. Entonces, 15 años atrás, ella pues inició el negocio dedicándose a la venta de artículos para manualidades y confección. Usted encuentra aquí materiales puntuales para todo tipo de manualidades. Si a usted le gusta hacer telares, encuentra aquí distintos modelos, tiene materiales para hacer hardanger, para hacer bordado español, bordado con cintas, muñecos en fieltro, tejidos. Entonces, es una amplia gama de productos que se busca que cubran las necesidades para esas señoras que hacen muchas manualidades. Para ofrecer un servicio más completo, Gafete y Corchete también imparte talleres, en los que da a conocer las nuevas tendencias en tejido y bordado. Además de vender los materiales, enseñamos, dictamos cursos para las señoras que tal vez tienen una habilidad o no la tienen, pero desean aprender algo nuevo. Muchas veces son señoras que saben algo de tejido, por ejemplo, y les interesa aprender algo en bordado. Incluso tenemos gran cantidad de nuestras clientas que han hecho de este hobby, por las manualidades, una actividad económica. Toman el curso con nosotros y luego se dedican a hacer sus proyectos y a venderlos. Gafete y Corchete está ubicada en las calles Moscú, N34-44 y República del Salvador, planta baja del edificio Salerno. Su teléfono es del 2256-228. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.